Gobernador, ¿cómo ve a Soledad para los próximos seis años ya cuando usted haya terminado su mandato? ¿Cómo visualiza Soledad? Bueno, un municipio igual que la capital potosina en potencia, un municipio con un crecimiento espectacular. Imagínense si este empuje que se le dio en este puro año se le hubiera dado con gobiernos anteriores, hoy Soledad fuera incluso más grande que la misma capital potosina porque tiene más extensión territorial para poder crecer. Vienen parques industriales para Soledad, vienen más empresas para Soledad, viene inversión fuerte para el municipio y eso lo va a hacer que deje de ser un dormitorio y se vuelva un municipio productivo, un municipio que va a estar a la par de la capital, haciéndole un reconocimiento por ser el segundo municipio más grande. Y bueno, pues ¿qué más crecimiento necesita la zona metropolitana si hoy tienen a Soledad de Graciano Sánchez como un gran aliado? Territorialmente tiene mucho que dar todavía Soledad y bueno, pues todo el crecimiento prácticamente es para acá. Estamos enfocando el crecimiento para Soledad dado a las condiciones que en la capital potosina pues ya se estaban comiendo la sierra y ya no podemos crecer para los cerros. Hoy el crecimiento es para Soledad y el impulso que se le dio este año con 600 millones de pesos con carreteras como el aeropuerto, Palma de la Cruz y todas las laterales que se están reconstruyendo nuevas de las 57, precisamente es para esa planeación de ese crecimiento que viene para Soledad. Vienen otros 650 millones por parte del gobierno del estado, más casi mil millones que va a tener de presupuesto Soledad para el siguiente ejercicio. Son 1.600 millones de inversión a un solo municipio que es Soledad de Graciano Sánchez y con esto se replantea un mapa social en el estado donde este municipio tendrá cavidad para grandes empresas, grandes comercios y sobre todo, bueno, pues lo que inicié comentándoles, dejando de ser un dormitorio y convirtiéndose en un municipio el más productivo del estado. ¿Qué tipo de empresas podremos ver que estarán llegando a Soledad? Acereras sobre todo, acereras industriales, todo el tema también, papeleras que vienen también y bueno, pues hoy no nada más son las empresas las que van a venir a Soledad, sino el mismo crecimiento de la misma ciudad, la que nos está ganando ya. ¿Qué número de empresas tendrán llegando aquí a Soledad? Planteamos que en estos seis años estén más de 50 empresas ya en Soledad de Graciano Sánchez. En cuanto a las obras de infraestructura que anunció también, ¿cuáles podrían ser las más? La que vamos a destacar más y que vamos a detonar rápidamente va a ser el Parque Tangamanga número 3, un parque que le va a venir a dar un pulmón más a Soledad, sin lugar a dudas. Ya tenemos dos zonas detectadas, pero si te digo, ahorita se sube el precio, mañana no me lo venden. ¿Es el caso también del puente en Cactus? ¿Ese también está contactado? Arrancamos la próxima semana, arrancamos la próxima semana el puente de Cactus y Quintas, 350 millones de inversión nada más para esa zona. Vienen puentes también en 15 días, el de la 71, otros 350 millones para ese puente, para poder sacar todo el circuito Potosí completo. Y estamos esperando dos proyectos nada más que nos entreguen para poder mandar a licitar, que es el puente de Sierra Leona con el bulevar Río Santiago, para poder salir y entrar al bulevar. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo podrían tener definido? Un mes ya. ¿Lo del Parque Tangamanga? Ah, lo del Parque Tangamanga, 40 días, dos meses. Ya teniendo el terreno, estamos en espera de que la presidenta nos lo entregue. Estamos dándole un poquito de tiempo porque está la negociación ahí dura con los precios. Pareciera que, bueno, pues obviamente saben para qué es y saben que se necesita, entonces pues están poniendo un poquito duros con el precio, pero esperemos llegar a la negociación correcta, que no sea un abuso el precio y que Soledad cuente ya con su parque. ¿Qué extensión tendría? Más de 50 hectáreas. Estamos planteando 50 hectáreas como mínimo y como máximo 200 para el nuevo parque. Y bueno, otra inversión de 380 millones que también estamos arrancando ya en un mes es el bulevar Río Santiago, la continuidad para conectarlo hasta Palma de la Cruz, sacarlo a la avenida que estamos haciendo en Palma de la Cruz y poder salir a la 57, salir desde Sierra Leona, desde Las Lomas hasta la 57 sin ningún solo semáforo. Ese es el gran reto de la movilidad que vamos a tener para la 57 y también sin un solo semáforo para llegar al aeropuerto. Oiga, esa del río Santiago, ¿cuánto va a durar el tiempo? En un mes la arrancaríamos, cuatro meses. Oiga, un tema que adolece a los emprendentes es la falta de agua, ¿por ahí habrá algún plan para poder apoyarlos? Bueno, yo creo que la presidenta fue muy clara, tiene en su visión desincorporarse del organismo, tiene ya varias alternativas para poder echar a jalar un organismo municipal y creo que es lo correcto. Creo que hoy Soledad incluso no tendría ningún problema de agua, sino es por la inoperancia del organismo que muchas veces le hace más daño a Soledad que de lo que le ayuda. Soledad recauda lo suficiente para poder sostenerse y para poder tener un organismo propio. Está recaudando casi 100 millones de pesos y para poder mantener un organismo se necesitan 60, 70 máximo. Tobe tendría una ganancia de 30 millones por año sin que le falte agua a los soledenses. Entonces, si esa propuesta llega al Congreso, sin lugar a dudas, estoy seguro que muchos diputados se van a sumar y desde el Ejecutivo la vamos a empujar. Muchas gracias.